6. Amigos. A Camila le encantan las flores y cocinar. Siempre prepara deliciosas recetas, pero en realidad lo que más disfruta es comer. Hoy hizo galletitas de chocolate, porque va a tener una reunión muy importante con sus cuatro amigos. Rin, ran, rin, ron. El primero al llegar es fragante, tiene el mejor olfato del mundo. Puede oler unas rosas de la otra punta del jardín. Un asadito a tres cuadras, un jardín de la farmacia enfrente y lo más increíble, hasta el perfume de una piedra puede oler. Al menos, eso dice. Rin. Musi, escucha toda la música. Los silbidos, las alarmas, los portazos, los martellazos, los latidos, los ladridos, los ronquidos y los secretos más secretos. Esos que se dicen bien bajitos, esos también los escucha. Vistoso es el que vive más lejos, pero además es el que puede ver más lejos. Ve a los pasajeros de los aviones cuando pasan sobre su casa. Observa a los marineros que están atareados por mal adentro. Si por casualidad anda alguna nave espacial en la vuelta, él saluda agitando un pañuelo. El último en llegar es Tocato. Sus brazos y manos son un poco más grandes que la de los demás, porque se pasa el día acariciando, masajeando, amasando, modelando, rayando y lo mejor, abrazando a todo el mundo. Siempre dice, no hay nada mejor que un buen abrazo. Y te abraza tan fuerte que casi no podés respirar. Bueno amigos, dijo Tocato. Es el momento de pensar qué le vamos a regalar a nuestra amiga Nati en su cumpleaños. Camila estaba entusiasmada con llevarle una caja de bombones de siete pisos. No, soy yo que decía en acuerdo. Tiene que ser algo especial. Nati es una amiga muy especial. Ya lo tengo, dijo Fragante. Un fraco gigante, perfume. No, ya hablamos que tiene que ser algo muy, muy especial, insistió Tocato. Clarísimo, contestaron los cuatro a la vez. Ya sé, ya lo tengo. Dejen la solución en mis manos. Yo me encargo del regalo. Tengan confianza en mí. Y cada uno se fue para su casa, dándole el poder de decisión a Tocato. Llegó el día del cumpleaños y ya habían entrado todos los invitados, menos Camila, Musi, Fragante y Vistoso, que esperaban a Tocato. Parece que va a ser el último en llegar, dijeron aburridos. Me estoy durmiendo. No pensé que iba a demorar tanto. Vostezo, Vistoso. Esperen. ¿Cuál es el perfume? Preguntó Fragante. Escuchen, dijo Musi. Se oye clarito una canción. Y el perfume es impresionante. ¿De verdad no le huele a mi sitio Fragante? Y al final, todos oyeron, vieron y olieron. Era Tocato, que venía cantando y traía un ramo de flores tan grande que casi no podía caminar. Miren, que ramote, gritó Vistoso, súper emocionado. Al llegar al cumpleaños, con el inmenso ramote, Tocato, cansado, trompezó. Y las flores volvieron por los aires. Los invitados estaban saltando y volviendo muy contentos. Tocato se puso por el lado, pero Nati, contentísima, gritó. ¡Qué fantástico! Hay muchísimas flores. Vistoso le dio un beso en cada ojo. Fragante, un abrazo con olor a jazmines. Tocato, uno de los abrazos más grandes. Y Camila, un beso medio pegajoso. Entre los cantos de los que cumplas y los aplausos de amigos y vecinos, de Nati, con una sonrisa enorme, dijo. Con amigos como ustedes, además de sentirme especial, estoy más que feliz. Y siguieron bailando, rodeó de flores, hasta que salió el sol anunciando un nuevo día. ¡Gracias!